carnales como andan hace unos meses hicimos un vídeo en donde hicimos un versus de un rlc contra un matchbox collector no sé si te acuerdas pato correcto ya ya no sé yo ya porque no nos deja pero hay muchos comentarios me dijeron obviamente como que ese rlc arrasó con el versus no y me dijeron oye como que no fue justo la pelea porque no era el mismo casting no ahorita que estábamos viendo vimos que tenemos un casting del de rlc y de matchbox collector entonces decidimos hacer otro versus aunque no es exactamente el mismo modelo pero son unos pinches modelazos bien pero de lazos unos castes hay que hablar terminología de coleccionista la fina pasen a ver a la duquesa de bulgaria qué modelos son lamborghinis son un par del ambos que te digo que no son exactamente el mismo modelo bueno pero entonces ya puede ser una pelea más justa no pero bueno aquí tenemos los dos que vamos a hacer ya son modelos pasados el lamborghini el 82 lamborghini contact lp 500 este es del rlc y este lamborghini centenario de matchbox collectors ahí me dejaron ya hace rato pero pues ahí los teníamos y entre lo que vamos viendo para grabar vídeos pues dijimos otro versus y este este va a ser más justo hola vimos primero para que sabré el macho el macho lo compré después de que salió porque se me olvidó era nuevecito selladino selladine ahí viene ese lamborghini ah mira quiero que nosotros no traigan esto pero está chido para que lo protejan de arriba me acuerdo que la primera vez que compré un matchbox que esto no quería romper creo que ya lo he mencionado alguna otra vez pensabas que era el regalito dije algo y es que ahí va yo no lo estoy viendo eh tu velo yo no lo estoy viendo uuuh la la que tal ah pues está muy bonito que tal el rojo super sexy si lo ve lo saca de aquí si a ver lo quiero dar un vista ay wey ese rojo fuerte uuuh 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 eh está bien chido oye el rojo no fíjate que en el en las fotos se ve ya más rojo aquí se ve más tinto se ve más tinto pero tiene está muy perro eh no manches que padre está chido está muy padre ay no se voy a quitar esto si a ver vamos a quitarlo para apreciarlo bien si no que chiste ay cabrón salió muy fácil si ve nomás no manches que ay me compré así no manches de veras si 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 como no hasta me gusta como este si está padre porque contrasta con está chido porque trae el negro y el rojo del 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 mismo color del carro pero está bien padre este lamborghini centenario el nombre pues obviamente está festejando algún centenario y a lo que sé es por el centenario en 2016 creo cumplía 100 años el fundador del lamborghini por eso es en honor a los 100 años este coches este coche parece como transformer es que está bien deportivo mira ve aquí casi si está enojado el cabrón al mira aquí arriba como si fuera fibra de carbono en esta parte en el negro atrás que dice centenario lamborghini o que ah pues no no yo creo que es lamborghini pero mira los escapes que es se ven bien y lo tiene como una rayita roja ahí si te fijas se le nota como una rayita roja que se ve perro aquí el motor está bien detalladito eh está bien detalladito aquí arriba también no sé si diga algo o sean unas figuras acá en el toldo así en la parte de arriba y ahorita que le hagamos zoom en la edición ahí se va a ver y esas cositas no se pueden quitar hay que ver si se le pueden quitar sabes que vamos a quitarlo de aquí ay mira ay si aquí está vamos a quitarlo de aquí para apreciarlo más chido que lo quiten ya sabes cuál es él ya sé cuál es el bueno vamos a quitarle aquí con cuidado voy a ponerlo acá ahí está ya sale si mira lo tienes que quitar para para quitarle estas cosas quitas esto ya ay papá a ver si no tiene apertura de nada no no estés ahí pellizcando lo gasto pero ve ve trae esos espejos retrovisores ahí todos los detallitos como de moldurosos préstame o déjame tocar ay no se siente pesado es que sabes que algo que yo he visto en matchbox collector que la base es de plástico ¿dónde? ah si es cierto que chido pero digo si trae llantitas de goma eso si los rines están bonitos aunque a lo mejor de otro color hubieran estado chidos aquí en la parte donde va el motor y aquí los faros son tampos también aquí abajo que tenga otro color como entradas de aire el único punto malo que le veo es que sea base de plástico pero está muy chingón está muy chingón el color está bien perro de no te pases qué bonito bonito ahora vamos por el Lamborghini Contach 82 ¿sabes de qué color es? este es azul este es el cuarto que sale de este mismo casting ¿así? en un RLC de Hot Wheels ¿tienes los otros? ah ok eso quiere decir que sí si ya lo quería abrir para tener los otros tres ahí juntitos como hermanos ahí está estamos viendo ahí está espérate quiero ir con mi bebida ok mira este es otro casting este es un Centenario y este es un Contach la mayoría de los Lamborghinis tienen el nombre por ondas taurinas un amigo Víctor me comentó que es amante del arte taurino eso pero estos dos no este obviamente por el Centenario y lo que investigué un poquito de esto al momento que vio el diseño el Don Lamborghini Don Lamborghini se me fue el nombre el fundador el fundador del Lamborghini sí pues se apellidaba Lamborghini no me acuerdo se me fue su nombre la verdad hizo esta expresión como de Contach o algo así que decían que es lo que le dices como una mujer bonita no me acuerdo en qué en qué idioma no pero de ahí viene bueno a lo que leí no sé si sea cierto no y ahí va mira mira este está padre así como mármol oye sí está lindo el diseño muy elegante muy elegante ahí va este ahí va eh ándale ándale paperas qué color qué color tan padre también no a ver lo vas a sacarte todo sí hay que sacarlo también de una vez no sí para apreciarlo chido ah ya vi este sí o sea este se levanta en las puertas este tiene apertura de puertas yo pensé que este tenía apertura de algo eh mira el color está mira el color está oye no inventes la brisa en la primera ¿sí? no se te atreves no como que ya le ayer la onda ¿no? ya le agarraste ya le quité el miedo más bien ya me quité el miedo ay ya me lo quiero quiero ve nomás qué bonito también y este sí se siente pesado este sí se siente pesado no inventes se siente pesado vamos quitándolo también sí chinguisú ahí está no pues este sí ve lo sientes no me quiero sentirlo siente el peso ay sí sí el peso pues no pede y la parte ay cabrón se cayó ah se le cayó esta cosita de aquí me asustado Potter dije ya me caí la cosita de aquí que en la parte de atrás se siente más pesado ajá como si realmente tuviera aquí el motor o sea que la parte de atrás se siente si lo agarras así ah sí es cierto se siente más pesadito como de este lado como que no no esté equilibrado pero pero ve si aquí los rines de otro color hacen que resalte pues ve el interior también ve los asientos como están detalladitos que tienen ahí en blanco con azul si lo alcanzas a ver no te pases si blanco con azul el volante no lo alcanzo a ver ahí trae el limpiaparabrisas su logo también miren aquí abajo también el detalle pintado ahí de ese color ve aquí también los detallitos no sé son como las intermitentes serán esas pero ahí trae el detallito ve oye ahí está ahí está ahí está el volantito de otro color pero los asientos ve ve el detalle de dos colores ahí donde va la palanca de velocidades también que chido llantitas de gombas obviamente y ve abajo de detalle todo el chasis las puertitas se bajan las puertitas se deben de bajar ve pero también aquí antes ve aquí lo blanco que chido se ve las las los vidrios son como uno ve así cerrado uuuu que para el color acá trae su spoiler también así no lo hemos visto si esta padre de atrás también la placa dice algo eh toro blue toro blue ok toro azul no es que lo de arriba no sé también hay las calaveritas ahí no sé si trae otra dice otra cosa si no lo alcanzo a leer yo obviamente las calaveritas las tres de tres colores diferentes si el color está muy muy padre no pero si este salió dos mil veintidós este si es matón si esta matón esta matón pero si se lo llevo tu que si se lo llevas yo no por tanto eh pues mira yo no veo que que se lo lleve así por tanto el color obviamente obviamente este no es espectra no como este porque ve que luce mucho pero el casting de este que es el centenario me gusta mucho como se ve la línea de del del coche se ve muy muy perro eso si como que le hubieran hecho le hubieran puesto colorcito a los rines creo que eso le hubiera le hubiera levantado bastante es que sabes que también los faros como los tiene así como parece enojado si 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 parece que está encabronado parece que está encabronado así es y o sea también si como la forma ajá entonces viene siendo lo mismo no es el mismo casting no es el mismo casting pero se acerca más no o sea en el otro video era un mercedes ay que era el otro video ni me acuerdo que cual era el otro casting del macho no me acuerdo pero no tenía que ver nada uno con otro no pero en este quiero que se acerca más y a mi los dos me gustan o sea no el color está muy bonito si lo vemos en como en costo beneficio pues este es base de metal y tiene apertura de puertas no este no o sea ahí es donde pero si todos los detalles en cambio de color como dices pues si está bonito si está padre está padre aquí o sea si lo detallaron la parte de atrás esta se ve perrísima detallada está bien bien chingona esa parte resalta más obviamente porque aquí el casting pues le ayudó más a este no en los colores pero este también se ve muy muy perrón de acá de arriba o sea el trasero se ve más deportivo este que este se ve como más clasicón no pero es que este bien loco en serio existe si existe el centenario existe todo este Lamborghini también y te digo este es el cuarto que sale de este casting a ver los otros quieren ver los otros si por acá están a ver vamos a desacomolar ay cabrón se mueve acá todo ay hijo de su si no no ahorita es que necesito andale ya sacando esta ahí esta vamos viendo como salieron por año creo que se salieron en el 2019 fue el primero uuu en rojito este es en rojito ah mira este compite más con con ese con esa no a ver vamos a quitarla vamos a poner posicitas abrirlas para verlos esta mira el rojo este fue 2019 esta chida la combinación también es de la combinación del rojito con el beigecito ah este si se parece mucho a esto este es el mismo ah ok para diferentes colores si ese es exactamente el mismo este color se le parece más yo creo que a lo mejor es el mismo color pero el tipo de pintura espectra a este pues lo resalta más pero este si es el mismo casting que este este si viene enumerado todavía este son 12500 estos este ya no viene enumerado si yo este este fue 2019 creo que este salió en el 2020 este esta este esta bien chido es que este mira hasta los interiores rojos si los interiores rojos pero ve los interiores rojos con amarillo ve las llantas de este si las llantas están perrísimas el color esta entre morado y negro depende de como le de la luz este esta bien chingón si este esta bien chingón y no es por la luz que tienes acá no pero mira es que lo ves así no se si se alcanza a notar es que estamos grabando en la noche si se alcanza a ver así como tornasol azul marino si este ve también trae todos los detallitos pero este las llantas las trae perrísimas no te pases esta bien perrísimas y estas son doce mil yo tengo el ocho mil ochocientos noventa y tres y este que igual es el mismo casting pero este verdecito verdecito trae las mismas llantas de hecho este y este salieron en el mismo año dos mil veintidós y le pusieron las mismas llantas nada mas le cambiaron de color este este color le queda muy bien al verdecito y los interiores también mira es verdad y adentro esta bien mira aquí se le notan bien los detalles de adentro la palanca de velocidades y luego ahí lo del aire no se que sea el verdecito y estos salieron y estos ya no vienen numerados son mas cotizados estos dos cotizados no son mas buscados estos dos porque trae numeración pero la verdad los cuatro coladas haciéndole monton al pobre estrella edad no era la intención digo los teniamos ahi pues habia que enseñarlos ojalá luego la la varios dicen no wey es que lo estan repitiendo pero a mi se me hace bien chido para mi que saquen mas de estos tenerlos de diferente color de diferente color se me haria muy muy chingon no se que color podrian sacar a cada perro pero no se un un verde asi olivo no se un naranja un rosa un rosa estaria chido si pero no creo que uno de la pink party estaria chido que lo sacaran pero ya depende del casting si yo no me quejo porque porque los van a sacar repetidos bueno los que me gustan no los que no me gustan obviamente pues si que ya nos saquen pero estos si estan padres y la verdad a mi si yo no creo que para mi gusto no se lo lleva por tanto eh con lo que con el que le podriamos comprar mas seria con este asi y la verdad es que nada mas por la pintura te digo quitando que no se que no abre y que es base de plastico creo que nada mas por la pintura osea la pintura esto los levanta bien machin y este modelo es mas nuevo que este este es que a ver este es 82 si y el centenario es que modelo es 2020 es que como que si se ve no 2016 este es 2016 ya me acordé este es 82 este si se ve mas viejito no como mas mas de las peliculas viejitas yo lo unico le hubieran puesto base metal ya osea a todos eh yo no me di cuenta hasta ese video que hicimos de el primero que hicimos de Versus pero es que estos con las huertitas no maches que genial como niño puedes jugar y luego este este que tiene las cuando se ve con las puertas levantadas con estas lineas que le ponen negras si se ve padre parece un inceptito que agusticidad pero pues ahi esta a ver si este Versus fue mas justo o no hay opiniones escriban en los comentarios que cual les latio mas en general sin meterse asi asi tanto no si nos metemos asi a analizar punto por punto pues el RLC si se lo lleva no pero yo creo que en este caso fue parejón a mi luego lo que me hace pensar comprar otros de Matchbox porque estas pagando por algo chido no le metan la base de metal ahi si yo no soy mucho de quejarme y todo eso pero si estas pagando ya un poquito mas si deberian de meterle pero ahi ahi opinan pongan en los comentarios que les parecen tu que opinas Pato de esta situación quiero uno de verdad quieres uno de verdad no aqui nos lo roban hay que escribirle a MrBeast a ver si te si nos hace concursar y nos ganamos uno que ve este video hay que etiquetarlo aquí tenemos tus carros MrBeast invitanos bueno carnales pues ahi tuvimos el Versus a ver que les parecio diganos ahi si quieren que hagamos otro otro Versus aunque no sea con Matchbox un RLC contra otro RLC ya hemos hecho creo que tambien una vez abrimos creo que si abrimos algo pero si pero comparativas del mismo casting si esta mas si esta cabron porque aparte no sacan del mismo no pero esta mas chido esta mas chido si esta mas chido que sea del mismo casting bueno carnales suscríbanse al canal denle like activen la campanita aqui les dejo la primera comparacion que hicimos de Matchbox el Versus mas bien de Matchbox contra RLC por si no lo vieron ahi se lo chuten a ver que tal y ahi diganos si quieren que le invadamos otra vez a Paty porque ese dia se vio chido aparte ahi habia lo natural se veia bien perro no habia lo natural si era en la noche tambien si porque diario hacemos los videos en la noche entonces tuve esa hora pues si verdad bueno ni modo sale ya tendremos nuestro estudio acá bien perro ok sale carnales muchas gracias bye gracias